El análisis de los datos macroeconómicos preocupa a muchos analistas y traders que buscan en la economía de los países pistas para saber hacia dónde irán los mercados. José Manzanares, gracias por estar con nosotros. José, bancos centrales, conflictos geopolíticos, ¿cómo deciden los mercados, por qué se dejan influir y por qué no? Yo creo que los mercados se retroalimentan de noticias y de información. La información no para de fluir y tenemos por un lado una intervención masiva en esta parte del ciclo, que nunca ha ocurrido, de los bancos centrales que están afectando al precio de los activos cotizados y por otro lado tenemos cosas que suceden en la economía real. Entonces yo creo que es un poco mezcla de todo, no se podría decir que quien mueve una cosa quien mueve la otra. ¿Y nosotros tenemos algo que ver en esta decisión? Nosotros, te refieres a nosotros como inversores, somos muy pequeñitos. Es decir, si en el mundo de las divisas se mueven al día 4 trillones de dólares, pues el minorista que puede tener ahora mismo con aparición de los brokers de divisas en torno a un 15% del mercado es online, pues el resto es bancos centrales, movimientos corporativos, complejo. Y en lo que se refiere a nosotros, ¿la crisis ha acabado, la da por terminada o no? Bueno, yo creo que la crisis financiera, lo que es el propio, la que ve el sistema financiero ya ha acabado. Es decir, falta simplemente los estrés a la banca europea, la creación del supervisor único europeo que se va a hacer este año, los estrés también, sobre todo porque yo creo que al final la banca española ya ha demostrado lo que tiene en balance, falta por ver la banca de otros países. Y el respecto a la banca americana se ha acabado hace tiempo, lo que es la crisis, otra cosa es la economía real que está tardando en llegar. Y hablaba usted de la banca española en España, ¿cree usted que va a cumplir con el objetivo de déficit? Complicado, complicado porque al final, bueno, pues es un déficit tanto porcento del PIB, bueno, el PIB previsiblemente va a crecer un poco más de lo esperado, pero los ajustes que se han hecho y que se están haciendo normales son suficientes para reducir este déficit, con lo cual yo creo que estaremos un pelín por encima de lo que nos pide Bruselas. ¿Y qué sectores van a tirar de España principalmente? Bueno, España es un país que tiene una casuística, sector servicios y turismo, poco más. Yo creo que lo que sí genera mucho negocio en España son multinacionales que tienen exposición fuera, pero para el propio PIB nuestro yo no lo veo tan grande. Entonces, pues, nuestro modelo de crecimiento es ofrecer servicios a gente que venga de fuera de España, España, que gaste aquí. ¿Y cómo ve usted la inclusión en el PIB de las drogas, de la prostitución? ¿Cree que esto nos acabará pasando factura? Sí, comentarios. Parece lamentable. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.